Como la tarde se despide Me voy de ti Aun sin saber por qué Y en mi alma ha penetrado la tristeza Al comprender que ya no volveré a verte Luego un susurro Como una oración Aquí en mi pecho Y en mi corazón Nace un lamento De decepción Escúchame Porque te quiero Busco un destino Mejor para los dos Volveré, volveré, volveré Porque tú te encuentras en mi mente Volveré, volveré, volveré Solo a ti pertenece mi canción Volveré, volveré, volveré Pues necesito de la vida y de tu aliento Volveré, volveré, volveré Porque te quiero Vida mía, volveré Luego un susurro Como una oración Aquí en mi pecho Y en mi corazón Nace un lamento De decepción Escúchame 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 Porque te quiero Busco un destino Mejor para los dos Volveré, volveré, volveré Volveré, volveré Porque tú te encuentras en mi mente Volveré, volveré Volveré, volveré Volveré, volveré Solo a ti pertenece mi canción Volveré, volveré, volveré Pues necesito de la vida y de tu aliento Volveré, volveré, volveré Porque te quiero También volveré Porque te quiero También volveré Porque te quiero ¡Gracias!